Algo pasó cuando volví, ella tenía alas Me desvistió, me convidó y me besó la espalda Esto me resulta extraño y divertido Voy cambiando de estado, acercándome al cielo Ella viaja en arcoiris de colores Ella viaja en arcoiris de colores Y yo que no voy, y yo que no voy, y yo que no voy a dejarla Y yo que no voy, y yo que no pienso dejarla Algo pasó cuando volví, ella tenía alas Me desvistió, me convidó y me besó la espalda Esto me resulta extraño y divertido Voy cambiando de estado, acercándome al cielo La, 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 la... Ella viaja en arcoiris de colores Ella viaja en arco iris de colores Yo que no voy, yo que no voy, yo que no voy a dejarla Yo que no voy, yo que no pienso dejarla La la la, la la la, la 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 Ella viaja en arco iris de colores